Dragon Ball es una serie de acción y de combates, pero no es una serie de acción convencional. Cuando tú ves una película de acción, como Jackie Chan, Bruce Lee o Rocky, verás a seres humanos enfrentando a otros seres humanos. Sin embargo, Dragon Ball va a un paso más allá, pues nos presenta no a humanos enfrentándose, sino a superguerreros, capaces de destrozar un auto de un solo golpe, esquivar balas o dar saltos de varios cientos de metros, y esto es espectacular. Sin embargo, explicar algo así no es tan fácil, habría bastado con decir que es magia. Sin embargo, Toriyama, siendo un mangaka tan talentoso como lo es, se dio el trabajo de darle todo un trasfondo, que explica cómo es que estos artistas marciales son capaces de alcanzar grados tan irracionales de poder. Así pues, en este video super especial, hablaremos del poder en Dragon Ball según la visión de Akira Toriyama. Advertencia. Este video está basado en datos oficiales y canónicos dados por Akira Toriyama. Sin embargo, las deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Si vamos a hablar del poder, debemos iniciar por la fuerza física. Todo guerrero posee músculos en su cuerpo, los cuales pueden fortalecerse a base de un entrenamiento. Por ejemplo, este es nuestro amigo Goku. Esto es la energía Ki que posee dentro de sus células, y esto sería su fuerza física, el poder de sus músculos. Sin embargo, los músculos tienen un límite. En la edición especial de la guía de Isenshu, le preguntaron a Akira Toriyama, ¿qué condiciones hay que cumplir para hacerse fuerte? Y él respondió, la fuerza en los músculos tiene un límite físico, por lo que para superarlo es necesario aumentar el Ki o energía vital. Es por eso que los artistas marciales más experimentados saben controlar y utilizar su Ki para superar sus límites. Toriyama nos explica. Por regla general, es complicado adquirir el control para aumentar el Ki. De ahí la importancia de poder manipularlo. Nótese que Toriyama utiliza la palabra control. Cuando un guerrero dice que elevará su Ki, en realidad lo que hace es liberar energía de sus reservas y controlarlo. Mientras más cantidad de Ki pueda liberar y controlar a la perfección, más poderoso será. El Ki puede utilizarse para que la fuerza destructiva sea superior a la que normalmente sería por medio de los músculos. También puede ayudar a moverse a gran velocidad. Y si este guerrero concentra el Ki en alguna parte de su cuerpo puede hacer que sea más resistente a los ataques. Es por este motivo que Goku puede resistir explosiones que destruirían planetas, pero si es atrapado con la guardia baja, hasta una bala lo lastima. Y es aquí cuando entra el concepto de los superguerreros. Un superguerrero es un individuo que también utiliza el Ki para incrementar su poder, pero llevándolo al extremo. Estos son seres excepcionales que poseen tanta energía en sus cuerpos que alcanzan poderes colosales. Un rastreador mide la cantidad de Ki liberado en el cuerpo del guerrero. Cuando este libera más energía, su poder aumenta más y más y el número del rastreador seguirá aumentando. Dragon Ball Z se basa en este concepto, por lo que el poder es equivalente a la cantidad de Ki que poseen y pueden controlar. Sin embargo, así como los músculos tienen un límite, el Ki también lo tiene. Vegetto es el límite del poder que se puede alcanzar solo con Ki, pues aunque él incrementase más y más su Ki, simplemente ya no podría volverse más fuerte. Y es aquí cuando entran a escena los guerreros de nivel dios. Solo un poco de Ki divino aumenta la velocidad, ataque y defensa a niveles increíbles. Sin embargo, un guerrero con Ki normal sí puede igualar la velocidad, ataque y defensa de un guerrero de nivel dios, pero para hacerlo gastaría una cantidad enorme de su Ki. Sin embargo, la mejor ventaja del Ki divino es que te hace imperceptible, y esta es una ventaja muy grande. Para el vegetto de Dragon Ball Z, luchar contra un dios sería como pelear a ciegas, pues los guerreros Z dependen mucho de leer el Ki de sus oponentes. Es por eso que Goku sentía que había llegado a su límite y que ni siquiera Vegetto podría vencer a Bills. Entonces, ¿cómo es posible superar este límite? Pues la única forma es conseguir una ventaja o plus de poder de percepción, que te permita sentir dioses. Y existen dos maneras de conseguir este plus de poder. La primera es desarrollar una super percepción que no se base en leer el Ki. Y la segunda es directamente consiguiendo Ki divino. Es por este motivo que desde hace algún tiempo uní el rango universal con el rango de Dios, pues un guerrero de rango universal podría perfectamente enfrentar a un dios si tuviera algún tipo de percepción especial. Solo algunos individuos son tan excepcionales como para luchar a este nivel sin sentir la presencia de sus oponentes. El Ki divino es superior al Ki común en todos los aspectos y a pesar de eso también tiene un límite. A partir de este punto no basta con elevar tu Ki o aumentar tu energía para hacerte más fuerte. Cuando Goku enfrentaba a Jiren llegó un momento en que se dio cuenta que simplemente no podía alcanzarlo. Entonces en medio de su desesperación ejecutó una técnica muy parecida al Super Kaioken. Con esto aumentó la cantidad de su Ki divino considerablemente. Sin embargo, Whis nos dijo algo muy interesante. Que aunque Goku estaba sacando más y más energía de sus reservas, esto no era suficiente para sobrepasar sus límites. En otras palabras Whis dijo que aunque Goku saque más energía divina, esto no le serviría. Y es que la única forma de superar este límite era por medio del poder puro. ¿Y qué cosa es el poder puro? Pues esto lo explican Whis y el maestro Roshi con más claridad en el manga. Pues se trataría de un concepto superior de poder que trasciende la energía destructiva del Ki, la cual podría considerarse el dominio de las doctrinas básicas. Whis lo entiende porque es un ángel y Roshi porque al ser un maestro muy sabio puede ver cosas que un guerrero joven e impetuoso como Goku no puede. Las doctrinas son los fundamentos del combate supremos y elementales, aquellos que solo son accesibles a los artistas marciales que han alcanzado la cúspide de su evolución. Estas doctrinas hacen el mejor uso del Ki, sea común o divino. Es por eso que Roshi, aún poseyendo un Ki tan débil, fue capaz de esquivar a Jiren y es por eso que Goku alcanzó un poder tan supremo al despertar la doctrina egoísta. Así pues, estas son las cuatro filosofías de poder que Akira Toriyama fue desarrollando para Dragon Ball, la fuerza física, la fuerza del Ki, la fuerza del Ki divino y la fuerza de las doctrinas primordiales. Pero siento que aún no queda del todo claro, veámoslo de esta manera. Las peleas en Dragon Ball son como un videojuego, supongamos que quieres jugar una partida con tu mejor amigo, él escoge a Kid Buu y tú escoges a Yamcha. Esta sería la típica barrita de vida, que si se acaba, pierdes. Esta sería la barrita de energía, esa que se acaba cuando lanzas muchos poderes o técnicas especiales. Y estas serían tus estadísticas de ataque, defensa y velocidad. Este de aquí es el personaje de tu amigo, él tiene más vida, puede lanzar un montón de ataques especiales sin cansarse y sus estadísticas son mucho más altas que las tuyas. La pregunta es, ¿Quién ganará? Pues tu amigo te hará papilla. Es casi una pelea injusta, pues su personaje está demasiado roto. Eso es lo que sucedía en Dragon Ball Z. El guerrero que podía liberar más Ki para aumentar sus estadísticas era siempre el ganador. Mientras más alto podía elevar su energía, más fuertes eran. Ahora supongamos que usas un truco. Desbloqueas al personaje secreto, Yamcha Super Saiyajin Dios. Por lo que tu personaje recibe Ki Divino, entonces sus reservas de energía cambian de color. Y aunque tienes la misma cantidad, al tratarse de una energía de naturaleza superior, tus estadísticas aumentan. Y tu Ki desaparece, por lo que para tu rival eres invisible. ¿Quién ganará? Pues ahora la pelea ya es más pareja. Eso es lo que pasó en Dragon Ball Super con la llegada del Ki Divino. Ahora, si tu amigo juega con Vegetto Super Saiyajin, simplemente no podrá verte, pues Vegetto necesita sentir el Ki para pelear. Pero si tu amigo juega con Golden Freezer, sí que podrá verte, pues Freezer sabe pelear sin sentir el Ki de su oponente. Ahora imagina que tú vuelves a usar a Yamcha, porque es tu personaje favorito. Y tu amigo escoge a Jiren. ¿Quién crees que ganará? Pues Yamcha está para un golpe. Pero entonces algo inimaginable sucede. El mejor jugador del mundo entra a tu casa. Ese que sabe todos los trucos, bugs, combos y secretos del videojuego. Y te dice, muchacho, yo me encargo. Entonces tu amigo que es casi tan leno en los videojuegos de pelea como yo, se ve frente al campeón mundial. ¿Quién ganaría? Pues es posible que a pesar que tu amigo tiene un personaje muy fuerte, el campeón mundial le gane con un perfecto. Esa es la esencia del poder al final de Dragon Ball Super. La doctrina egoísta y las otras doctrinas elementales. Es por eso que el poder ya no se puede medir en Dragon Ball Super. Así pues, estas son las cuatro filosofías del poder en Dragon Ball y los límites que cada uno de ellos tiene. Goku rompió el último límite al alcanzar el Migate no Bokui, pero ¿quién sabe qué cosas más esté planeando? Akira Toriyama. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kenel y esto es IndyArts, donde hablamos de anime y videojuegos.